Otra mañana más Espero ese cariño y esa voz Que tantas otras veces ayudase A este cuerpo tan joven que soy yo Dos lágrimas se caen cuando recuerdo El todavía cercano despertar Tú buscando mis pies para vestirlos Yo queriendo dormir un poco más Solo me quedé Y aunque quieras tú jamás Podrás sufrir a mi mamá Solo me quedé Y aunque quieras tú jamás Podrás sufrir a mi mamá Tú tienes intención Pero te falta Saber hacer tan dureza un despertar No lo intentes papá No te preocupes Y al colegio solo sin llorar Solo me quedé Y aunque quieras tú jamás Podrás sufrir a mi mamá Solo me quedé Y aunque quieras tú jamás Podrás sufrir a mi mamá Saber hacer tan má' Pero tú jamás Y aunque quieras tú jamás Ch ease la sucu